Hola amigos, en estos días nos encontraremos bajo una fuerte conjunción Sol-Luna. Nos llevará a guiarnos más por los dictados del corazón, alejando de nosotros muchas veces nuestras prioridades más materiales y mentales. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, los fuertes aspectos que recibís de Marte, vuestro planeta regente en estos días, os llevarán a convertiros en unos grandes luchadores ante los retos que os ponga la vida. Aunque también se puede decir que va a afectar a vuestro carácter ya de por sí fuerte y os lleve y provoque luchas con los que os rodean. Aunque a nivel laboral esta situación se vuelva más positiva, pues os va a llevar a implicaros más en nuevos proyectos y va a traer una mejora laboral considerable. Para aquellos que estéis esperando un nuevo contrato, vais a recibir una oferta en estos días. Atraerá estabilidad a vuestra vida. A nivel sentimental, unos fuertes aspectos de Venus os inclinarán hacia relaciones más firmes. Los que os encontréis solo, vas a conocer a esa persona que os hará felices. Para los demás, la pareja se va a convertir en vuestro mejor apoyo. A nivel de salud, os vais a encontrar muchísimo mejor. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de Saturno y de Marte te abrirán a nuevos tiempos. Ha llegado el momento de plantearte e iniciar cambios. Va a resultar muy favorable y te invitará a crear nuevas expectativas laborales que harán que entres en una etapa donde irás resolviendo muchas de las facetas de tu vida que no te estaban dejando avanzar y te mantenían estancado. Además, Saturno, en tránsito por tu casa séptima, ello te hará batallar también en tu entorno laboral. Si estás luchando por un nuevo contrato de trabajo, este va a llegar, pero te obligará a que te impliques mucho en él. En muchos casos tendrá que ver con un cambio de lugar de residencia. Eso sí, a nivel económico la situación mejora. En salud, eso sí, cuidar un poquito más la alimentación, pues a veces no os preocupáis por ella y os puede causar problemas en el estómago. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, una fuerte conjunción Júpiter con Venus, ello os va a llevar a que todo lo relacionado con el trabajo se vea afectado. Serán unos días donde aparecerán cambios inesperados. Aunque por un lado esta situación os supere, pues os va a exigir más dedicación y responsabilidad. En general será para bien. Va a resultar muy positivo para aquellos que deseéis emprender un nuevo negocio. Si ya lo tenéis en marcha, será una etapa muy favorable, pues puede ser el inicio de algo que atraiga la suerte hacia vosotros. A nivel sentimental es posible que los celos infundados afecten a la relación de pareja. Deja de crearte tú mismo los problemas. Lo único que hará es que afecten a vuestra relación. Deja eso para otros momentos. Además, verás que lo único que te puede causar es dolor. En muchos casos, rupturas. En salud, cuídate de los excesos del verano. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los fuertes aspectos que recibís de Marte, que aunque es el planeta llamado de la guerra, en estos días os va a dar fuerzas para luchar. Pero por aquello que vosotros deseáis conseguir o os lo habéis puesto como un reto para el futuro. Aquello que tanto deseáis, veis en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida. Trabajo o algún bien material o bien luchar por el amor. A nivel laboral serán unos días donde os marcaréis nuevas metas que os llevan a que iniciéis ciertos cambios que van a resultar muy importantes para vosotros. La suerte os acompañará. Lo vais a notar especialmente en la economía. A nivel sentimental, aunque pueden surgir pequeños problemas a nivel de la pareja, en muchos casos debido a que vosotros desearéis quizás iniciar un viaje y ésta prefiera quedarse en casa. Si lo lleváis a cabo, planificarlo muy bien. O ir de aglomeraciones. Aunque es bueno tener contacto social en estos momentos. Hacerlo, eso sí, con las precauciones debidas. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el sol acaba de abandonar el día 22 tu signo, pero todavía seguiréis bajo sus fuertes influjos. Aprovecha para marcaros nuevos retos, para cumplirlos a lo largo de este nuevo ciclo que se ha iniciado con vuestro cumpleaños. Su fuerza acerca la suerte hacia vosotros y os convierte en uno de los más afortunados y brillantes. Además, vais a llevar a cabo todo aquello que os ilusione. A nivel sentimental, los fuertes aspectos que recibiréis de Neptuno os lleva a mostraros más abiertos. Además, una fuerte necesidad de afectividad os invade, tanto a la hora de dar como de recibir. Vuestras relaciones se van a afianzar y entráis en una etapa donde desaparecerán los maletendidos y va a reinar la paz. Si tenéis algún sueño o algún capricho que querréis que se haga realidad, lo conseguiréis. Mostraréis determinación en todo aquello que deseéis iniciar. En salud, os recuperaréis de esas pequeñas dolencias que tenéis. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el sol comienza a transitar por vuestro signo. Ello es propicia que os convirtáis en el signo estrella por excelencia. Los fuertes aspectos que recibiréis de la Luna desde Acuario os llevarán a tener una visión de la vida un poquito más realista. Además, vuestra intuición se va a ver muy beneficiada, os guiará y os llevará a triunfar en todo aquello que iniciéis en estos días. El tránsito de Mercurio por vuestro signo os va a ayudar a nivel intelectual. Tendéis ganas de realizar alguna actividad que tenga que ver con la mente. Además, que haga que aumenten vuestros conocimientos y va a resultar muy beneficioso para próximos ascensos a nivel profesional. En el amor, contáis con la protección de Venus que os va a ayudar en las relaciones de amistad y en las de pareja. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, durante estos días podéis sentiros algo intranquilos. Seréis y queréis dar por zanjada una etapa de vuestra vida para iniciaros en un cambio que va a resultar muy positivo, que hará que vuestra vida tome un rumbo más favorable. Para algunos puede tener que ver con el trabajo. Iniciaréis un cambio que, aunque en un principio consideréis que tiene muchas dificultades, pero las vais a superar con éxito. Os va a llevar a una etapa mucho más favorable y positiva que tanto tendrá que ver con el trabajo como puede afectar a cualquier ámbito de vuestra vida. A nivel sentimental será un tiempo donde muchos de vosotros replantaréis lo que deseáis en una relación sentimental. Si la que estáis viviendo realmente lo que os está cumpliendo con todas vuestras expectativas. Si es así, enhorabuena. Pero que ésta se va a afianzar. Si no, os puede llevar hasta la ruptura. En salud quizás serán unos días marcados por una fuerte sensibilidad. Ello provocará que anímicamente os encontréis algo bajos. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes aspectos planetarios que estáis recibiendo en vuestros días atraerán hacia vosotros cambios muy importantes y favorables. Os sentiréis con ganas de recopilar nuevos conocimientos a nivel intelectual. Ello os llevará a investigar sobre nuevos campos. Alguno de ellos os puede hacer que aparezcan cambios laborales muy importantes para vosotros. Aunque deberéis tener cuidado, pues algunos aspectos que recibiréis de Saturno provoquen que las envidias crezcan a vuestro alrededor y puede producir ciertos retrasos o bloqueos que os están impidiendo avanzar. Buen momento para aquellos que estéis iniciando un negocio. En el amor, pequeños desacuerdos con la pareja. Pero nada que no se pueda solucionar. Bueno, Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibiréis de Plutón en tránsito por vuestra casa segunda, una casa que nos recompensa por el trabajo bien hecho, para muchos de vosotros todavía vais a exigiros muchísimo más. Buscaréis nuevos retos que os permitan cambios más frutíferos. Aunque se puede decir a que nivel de la economía la situación mejora. A nivel sentimental, los aspectos que os está enviando Venus os van a abrir hacia nuevas ilusiones. Momento muy importante para aquellos que estéis en la espera de encontrar vuestra media naranja. Además, va a favorecer las reuniones con amigos. A nivel de salud, serán unos días que si estáis de vacaciones, aprovechadlos para realizar grandes paseos por la naturaleza. Ella os dará tranquilidad y os va a revitalizar Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, aunque durante estos días os encontréis con unas fuertes cargas emocionales, debido a unas contraposiciones planetarias con vuestro signo, y ella os puede hacer sentir algo inseguros ante los distintos retos y situaciones que os tocan vivir. Aunque también va a hacer que tengáis que centraros más en las tareas que tengáis que llevar a cabo. Y significa un sobresfuerzo por vuestra parte. Pero hacia mediados de semana la situación se va a ver suavizada. Todo va a comenzar a fluir de forma que se va a ir resolviendo según vuestros deseos. A nivel sentimental, se puede decir que vais a centrar toda vuestra atención en la familia. Os gustaría reuniros y ello os va a dar estabilidad. A nivel económico, ser cuidadosos, ordenar vuestras cuentas. A nivel de salud, tener cuidado con vuestra alimentación. Las fiestas en familia os pueden provocar molestias gástricas. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, entráis en una semana donde os tocará sacar adelante nuevas tareas. Muchas de ellas referentes a vuestro trabajo. Aunque os puede causar un poco de estrés, pero se puede decir que será como una transición hacia un cambio más favorable. El éxito lo tendréis asegurado. Aunque eso sí, no es ento de esfuerzo por vuestra parte. A nivel sentimental, los buenos aspectos que recibiréis de Venus os van a ayudar a que el amor atraveséis por vuestro mejor momento. Os convertiréis en unos grandes seductores. Se puede decir que tendréis más alegrías que contrariedades. Para aquellos que os encontréis sin pareja, alguien va a aparecer en vuestra vida que os va a dejar y hacer dejar la soltería. A nivel económico, la situación comienza a mejorar y ello os va a beneficiar haciendo que os sintéis más tranquilos en este sentido. En salud, un poquito de ejercicio físico os vendría muy bien. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, en estos días os apetecerá iniciar cambios en vuestra vida. Por un lado, os gustará mejorar a nivel laboral y pondréis las bases para conseguirlo. El tránsito de varios planetas por vuestra casa sexta Os ayudarán a nivel laboral. Además, alejará de vosotros esas situaciones que os traen inestabilidad. En el trabajo, debéis guiaros un poquito por vuestra intuición. Será la única forma que evitará pequeñas desavenencias con la gente que os rodea. Si estáis pensando en un cambio de casa, serán unos días muy propicios para llevarlo a cabo. Si os encontráis de vacaciones, procurar dedicar todo el tiempo que os resulte posible para relajaros. Ello os va a ayudar que cuando retoméis vuestra actividad cotidiana os encontréis con mucho más ánimo y energía para llevarla a cabo. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Virgo y suerte para todos en general.